Sí, estamos viendo advertencias invernales de costa a costa. Nos concentramos hacia el centro del país, donde esta próxima tormenta invernal que se acerca hacia el área de los Grandes Lagos a partir de esta tarde y esta noche ya tiene advertencia no solamente por tiempo invernal, sino por tiempo severo. Vientos desde Texas hacia Maine, advertencia por tiempo invernal desde Kansas hacia Michigan. ¿Dónde está esa tormenta? Acercándose a las planicias, acercándose a la área de los Grandes Lagos a partir de esta noche. Tiempo severo, mi gente, desde New Orleans hacia Richmond, Virginia, tormentas severas, vamos a estar viendo vientos de más de 70 millas por hora, es la gran amenaza hoy. También la posibilidad de granizo, posibilidad de ventisca, es decir, visibilidad prácticamente nula desde Des Moines hacia Detroit. A partir de esta noche, madrugada, comenzará a llegar toda esa inestabilidad, esa lluvia hacia Atlanta, Charleston, hacia Boston, la posibilidad de fuertes nevadas para el interior de Nueva Inglaterra a partir de esta noche. ¿Qué es lo que se espera para mañana sábado? Lluvia remanente, más ligera desde Portland hacia Boston, fuertes nevadas para el interior del noreste del país. A partir del domingo, condiciones mucho más tranquilas, más estables, regresa el sol, pero ¿saben qué se queda? Ese frío, ese frío que cala hasta los huesos. Chicago, únicamente máximas de dos grados, hacia Nueva York, 45 grados, hacia Nashville, 26 grados. ¿Cuánta nieve estaremos esperando con esta segunda tormenta? Entre un pie, para estados como Wisconsin y Michigan. Para Chicago, entre 4 hasta 12 pulgadas de nieve. Así que sin duda alguna estaremos viendo acumulados importantes de nieve también hacia partes del norte de Nueva York y Nueva Inglaterra, donde pudiéramos estar hablando de hasta un pie. Tiempo severo hoy, desde New Orleans hacia Richmond, Virginia. La amenaza principal son los vientos, así que mucha precaución porque estos vientos pueden traer cortes eléctricos. También las inundaciones frente a la costa estarán siendo una amenaza durante el transcurso de este fin de semana y las fuertes nevadas con la visibilidad limitada. Hasta aquí la información del tiempo. Chicas, vuelvo con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.